Era una noche, un 12 del 12 de 2020, cuatro chicos tendrán que entrar en una prisión abandonada, saldrán vivos, se encontrarán algo extraño, ahora lo veréis. El último al entrar, es que no me lo creo el golf, increíble, 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 que no coja MS, que tengo ya MS, bueno, en verdad, aquí está parado, venga chavales, vamos a sacarnos, espérate, 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 ostia, alcatraz, 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 bueno, a ver, ostia, para el mismo listo, mira que lo pone bien, cuidao que resbala, no, yo ya me he separado, vi block, vi block, eh, wolf, 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 lo he escuchado, te yo hei da, shit, yo el gulag, ¿es donde? ostia, es verdad, lo tienes a la derecha, Lyo, escúchame, eh, creo que he escuchado una puerta, eh, si, 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 la he escuchado antes, por eso te he llamado, eh, mira, 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 es esta, es esta. Chavales, 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 una puerta aquí abierta, se llama Dory, en la parte de la derecha, venganse para que es que ten una sorpresita, no me hagas eso blum, no me hagas eso. Veni que está la... Veni. Si, se ve el termómetro. No, pero que hay una puerta aquí abierta. ¿En la del baño? No, es... No tengo ni otra idea, pero está bien. No sé, es como el típico tonto que se pone a vigilar. Se hace la luz de la celda. Es aquí, es aquí. Es aquí, es aquí. Es aquí, es aquí. No me acuerdo, no he mirado ni como se llama. Oh, bitch. ¡Eh! Nivel 5. 15 grados. Nivel 5. Nivel 5, vale, vale. Nivel 5 DMF. Vale, es aquí. No nos ha podido tocar más lejos. Un típico de... Pero, ¿cómo se llama? Si no te hace falta saber el nombre, pregúntale cosas. Hay alguien aquí. 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 Aparece. No. Estás aquí. Ah, temperatura bajo cero. No. Voy a mirarlo. Temperatura bajo cero, eh. Hay... Alguien aquí. Temperatura bajo cero. ¿Estás aquí? Creo que no, eh. Pantasmita. No. Eh. ¿Has escuchado algo fuerte? Hay alguien aquí. Hola. Me llamo Fantasma. Me cago en la puta. ¿Qué hace? Porque tengo un tic nervioso en el dedo corazón De corazón eh Serio lo que has clic derecho sin querer Esto puede abrirlo Vamos para abrirlo Uy, dejame Se acaba de cerrar esta puerta Esta puerta, esta puerta, esta puerta Comunícate conmigo ¿Hay alguien aquí? Pero es una cámara Yo llevo una cámara de fotos ¿Nos quieres hacer daño? Deja ¿Quieres hacernos daño? Si, MF nivel 5 he dicho antes Si, 5 Puerta, escucha una puerta Me llevan las esposas Solo llevo una puta ninterna Hay alguien aquí Hostia Tira las luces Tira las luces Tira las luces Si, no Me cago Me cago Me ha aparecido en toda la cara Me cago Me he hecho daño en el pie Te han soplado un poquito la cara eh Eh, hay alguien aquí Hola Hola, buenas tardes Es una niña Pero que hace una niña aquí en una prisión Han violado fuertemente Hay huellas ¿Hay huellas? Huellas No, pero si Los pies si son Vale, pero Espérate ¿Quién lleva a linterna de huellas? Yo, yo Wolf Eh Pues mira a ver si hay huellas por ahí Se ha escuchado una puerta Pero apunta la puerta A lo mejor en la puerta hay huellas Wolf Es que ya ha apuntado ¿Y detrás? Se están apagando, se están apagando las luces A lo mejor la tontería he pillado una foto Tiene café, Esmer A ver, yo creo que es un ente, ¿no? Como es que hambre Yo creo que también es un ente Pero tampoco me pido ¿Hay alguien aquí? Aparece Espiritbox no puede ser Wolf Espiritbox no puede ser Aparece Espiritbox no puede ser Que es para llamarla ¿Qué pasa? Chao Se ha escuchado de fondo Se ha escuchado de fondo Otra vez el No, no, si ya le han hecho una foto Es un ente ¿Por qué hay Orbe? Que sea la fotografía fantasma Y... Y te has ataque Con los dos discos ¿Hay Orbe? Si He visto una Orbe Hola ¿Hay Orbe entonces? No Si Vale Y os lo he preguntado ochenta veces ya eh Tenemos... El objetivo Poderografiar al fantasma Impide que el fantasma ataque Usando un crucifillo ¿Tenemos un crucifillo? Si, lo tiene Chris Vale Yo me voy a llevar esto ¿Dónde está? Wilson Abre la puerta que entra el aire Hostia La peo aquí dentro ¿Apareció de esta? Me cago en mi puta madre ¿Dónde está? ¿Dónde está? Puta madre ¿Dónde está? La cámara Pero es que yo no lo veo Que estaba ahí Es una tía Es una tía Es una tía Es una tía Pero que yo no tengo... Yo no tengo cámara Yo no tengo fotos Yo no tengo fotos ¿A que no has cogido la cámara, Wolf? Yo tengo la cámara Pero aún así A tomar por tu La tojo yo Venga, venga, venga La tengo yo, la tengo yo Ahora Hostia Normal 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 Y yo anda suelto Papi Han dormido Está abajo Está abajo Si, si, si No, no, no Que va por la escalera Dirty 48 Un grande No he hecho seguimiento Pero tengo aquí Me ha matado No, creo que es abajo Me duele los oídos Te escuchan los plomos Los plomos Los plomos Los plomos, eh Los muertos Los plomos Los plomos Pleca, pleca ¿Eh? Si, es que aquí hacen 9 grados Nivel 5 de mes 5? 9, 9 grados ¿No es aquí? No hay grado, eh No hay grado ¿Donde hemos estado antes? No hay grado No hay grado No hay grado No hay grado Cómo lo deja Hostia Bof, eh Bof, bof Muy bof Eh, quita Hay huella ¿Que nos vamos? Necesitamos la interna de huella Que la tengo yo No hay huella Mira a la puerta por aquí Hola ¿Cuál de todas? Hay alguien aquí Vale Spirit Box Spirit Box Spirit Box Hay alguien aquí Behind ¿Qué pasa? Que no me entero Que apagas la luz Y te metas ahí en la esquina Para ver si yo no es El diablo anda fuerte Y un poquito más a la izquierda Hay alguien aquí Hay alguien aquí No No Me entero ¿Estás contento con tu inmobiliaria? Hecho en la esquina Tienes ganas de cambiar tu lavadora Para la izquierda Hoy en voz Ya Presentamos la lavadora 3000 Perdón Y MF nivel 5 No Si No ¿Has que tengo el libro? Si 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 Es Si 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 Toño, sus tomada bocon Toño, ¿por qué grito hasta alto, tío? Porque lo escucho muy alto Que está ahí, que está ahí, que está ahí atrás Porra, porra, porra ¿Dónde, dónde? Potito En la habitación, en la habitación ¡Que asco! Corre, corre, Wolf No mire para atrás Corre para adelante, no mire para atrás Miren por detrás mía, ¿no? Si, está detrás No mire para atrás No mire para atrás No, no, eso es claro Se ha tirado ¿Esto es mía? No, no, no No se ha tirado Corre, corre, corre Que la de ring Oh, pa' acá, que me persigue Va por el quiz, va por el quiz Si, si, si No, no Tengo espacios de icon Ya ¡Déjame! Ah, no ¡Déjame! Vale Vale, hola Me he quedado en la habitación Y he pasado de mi cuerpo Es que ha sido el creep ¡Déjame! Vale Vale ¿Hay alguien? Vaya ¿Mamá? ¿Hay alguien aquí? ¡Mamá! Ah, mira Ehhh ¿Qué me queda buena? Por qué te escotan ¡Ahhh! 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 ¡Ah! ¡Está dentro de mí! ¡No, no! ¡Ahí salido! ¡Déjame! ¡Adió! 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 ¿Estás bien, Wolf? Espérate Wolf, estás aquí ¿Sigue la escalera? Espérate, creo que está arriba Pero sube, sube a la red Sí, sí, coño, me estoy mirando Espérate Hola Amica Amigo No veo a nadie Va para allá, va para allá ¿Estás arriba? Sí, sí, bajad a las escaleras Amica Bajad a las escaleras Ahí está Oh, me ha caído Me ha caído, me ha caído Me ha caído, me ha caído Me ha caído Me ha caído, me ha caído Me he quedado atascado, tío, en la puta mierda de la cinta de los huevos Libertad Nertuto Le cierro Ender, tú todo el rato en la puerta, eh, gilipollas Sí, sí, él no entra Nunca entra Marecona Eh, que antes he estado dos veces dentro del fantasma en la habitación Dentro del fantasma Dentro del fantasma Dentro del fantasma y te mata Ender es el fantasma, hay que matarlo Sí Hay que decirle quién es ¿Quién es? Manifiestate Ender He hecho la lista, ¿vale? Para la compra A ver A ver Ahí va Lenteja, pacho Fotografía un logo que contengo Ah, era otra vez la tía esa Sí Sí Que no he puesto lo que era Que se me ha olvidado MF25, Spirit Box, escritura Fantasma Y es un Oni Es verdad, es verdad Es verdad, es verdad Es verdad, es verdad Y le he hecho una foto al fantasma MF25